ay chiquillos guapisimos voy a ir a cumplir un sueño y los voy a llevar conmigo así que no se despeguen de aquí chiquillos pura vida como están vine a cumplir un sueño aquí que yo tenía bueno yo soy Pamela, soy de Costa Rica vivo en España hace tres años y medio pero estoy cumpliendo uno de mis sueños no estoy ahorita en España, estoy en Bélgica pero adivinen, adivinen cuál es mi sueño y los traje, bueno uno de mis sueños pero yo siempre quise ir a un lugar así y vi que existía, que se podía ir y entonces me vine a conocer miren me voy a poner a la par de lo que vinimos a conocer hoy porque yo me quiero morir, o sea yo desde niña siempre he querido ver eso y cuando fui y estuve en Nueva York había uno y no me dio tiempo de poder ir y desde ahí yo dije Dios mío en qué momento yo voy a ir a uno y hoy es el día así que miren preparados 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 pura vida ya vuelvo era una trampa no no chiquillos vean vean ustedes van a decir que tiene que ver Costa Rica con los dinosaurios ya les voy a estar contando durante todo el recorrido que tiene que ver Costa Rica con los dinosaurios pero tiene muchísimo que ver a pesar que en Costa Rica no hay dinosaurios aunque hay gente que dice que sí hay dinosaurios entonces vean qué bonito mi amigo me encanta vamos estoy en el museo de ciencias naturales de Bélgica el museo de ciencias naturales más grande de Europa para ver con ustedes dinosaurios pero no solamente dinosaurios así o sea no huesos de dinosaurios ay Dios mío me quiero morir me quiero morir ay van a estar conmigo y no 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 lo estoy soportando demasiado increíble así que bueno vamos ya lo mejor de todo es que el precio vean para los adultos está en 13 euros si es personas adultas mayores de 65 está en 10 euros yo me voy a vivir no no quiero ver no no quiero ver voy a llorar voy a llorar de verdad ay yo voy a llorar vamos sirviéndonos por uno pero voy a llorar como que se vayan todos los chiquitos vayanse may ya voy a llorar de verdad se los juro voy a llorar veanme los ojos chiquillos les voy a empezar a contar por qué costa rica está tan ligada con los dinosaurios a que no sabían a que no sabían que en costa rica hay dinosaurios mentira pero casi vean y la gente que me está viendo a España va a decir porque esta mujer tiene un abrigo madre que está haciendo frío oiga que está haciendo frío hay que ponerse abriguito en España yo sé que está calentito pero aquí no ay dios mío es que no me dejan ni contarles la historia chiquillos vean así con el dinosaurio aquí de fondo para los que son amantes de Jurassic Park la película más buenísima que existe de dinosaurios y para los que no conocen tanto pues les voy a hablar un poquito sobre esto para los que son amantes de Jurassic Park probablemente conocen esto pero les voy a decir y les voy a dar esta información porque hay muchas personas que tal vez no la sepan que la película de Jurassic Park y bueno los libros y en las películas también se menciona muchísimo a Costa Rica porque se supone que a 150 millas de Costa Rica era donde estaba la isla nublar donde estaban los dinosaurios de Jurassic Park ahí para este bueno para los que vieron una película como el lugar de exhibición de los dinosaurios donde la gente iba a ver los dinosaurios etcétera, etcétera, etcétera miren que lindo que siempre Costa Rica se ha relacionado con Jurassic Park y siempre se han dicho que en Costa Rica existen dinosaurios y siempre dicen digan la verdad Costa Rica en Costa Rica hay dinosaurios y siempre nosotros decimos que sí hay dinosaurios ¿sabían eso? entonces miren qué bonito voy a ponerme la parte del dinosaurio a pesar de que la película se grabó en muchísimas locaciones de Hawái siempre se ha dicho en Costa Rica hay dinosaurios y claro que sí lo hay tienen que ir para verla si quieren ver dinosaurios y quieren descubrir si en Costa Rica verdaderamente hay dinosaurios tienen que ir a Costa Rica eso ha ayudado muchísimo al turismo de hecho parecerá ridículo pero de verdad que eso ha hecho que muchas personas es como un destino un poco exótico miren esto es un plato sabre ven que lindo miren miren ¿qué es este? anda como una niñita yo no puedo creer que yo estoy viendo cosas de hace tantos millones de años o sea no puedo creerlo vean esto es una vértebra aquí dice que esto es una vértebra de un sauro vean ¿saben lo que es esto? es una vertebra nada más, de la columna vean que bonito chiquillos es una parte de animales de secado está impresionante la verdad, está lindísimo hay animales que en mi vida he visto, vean este que bonito hay animales que, no, no, no es que todos estos animales son de este lado del mundo entonces yo nunca los he visto o sea, hay muchos animales de este lado del mundo que yo nunca en mi vida he visto o sea, vean este wow, ven que lindo gotita vean el rujo de aquí que bonito no, es increíble o sea, animales que yo jamás en mi vida he visto y miren esto, está riendo y es que grandes wow ay, Dios mío vean esto ay, mi cobala mi cobala mi cobala mi cobala vean vean, el hueso tiene un balleno vean, el hueso tiene un balleno vean, el hueso tiene una joya qué grande, Dios mío uy, qué real o sea, es que wow qué lindo chanchito de monte y vean los alces son los animales que quiero ver así así cerquita de verdad son guapísimos vean son guapísimos vean qué guapos ay, me encantaría no sé dónde puedo ver eso tiene que ser un lugar bien frío como Canadá o por aquí en Europa no sé dónde puede ser que estén este tipo de de veñaditos y alces tan hermosos miren la hiena vean el camello ay, Dios mío oigan, pero ya uno lo ve así pero montarse en un camello qué alto que sería montarse en un camello o sea que lo metan a uno ahí en el medio y uno montarse en un camello no, porque ellos es uy, qué miedo y bueno, chiquillos era un recorrido rapidito que los llevé a hacer conmigo vean dónde estoy está la entrada del Museo de Ciencias Naturales de Bélgica si andan por acá o si andan por algún lugar y quieren ir a ver dinosaurios yo digo que vale completamente la pena porque está súper de precio y es súper grande tiene cuatro pisos de cosas interactivas juegos de todo de todo y está muy bonito hasta van a venir con los chiquillos este los adultos todas las edades pueden dejar también las cosas en un locker antes de entrar entonces está súper bueno porque no tienen que andar con muchas cosas y andan muchas cosas encima y estuvo súper lindo la verdad muchas gracias por haber estado conmigo me despido con esta imagen increíble los quiero mucho pura vida gracias por siempre acompañarme no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y dejarme un comentario a ver qué les parece si ustedes han visto alguna vez dinosaurios les gusta les llama la atención este tema a mí me encanta y bueno chiquillos un besito grande pura vida la atención